Y es que eres intrigante como un buen libro, me hipnotizas con tu lindo cabello Eres perfecta como las obras de Leonardo da Vinci, tan fascinante como las novelas de Paulo Coelho Caricias que lentamente abren tu escote, sentimiento de saber que es lo que tu copas es con Pensamientos calientes que no hacen rey sin parar, como chicos aprendiendo sobre sexualidad Pero lo nuestro es más directo, es 10% teoría, 90% de práctica A veces pasamos de un al momento más perfecto, ya que nuestros cuerpos no pueden aguantarse Sedientos de roces, choques, rajuños y cortaduras, ya no importarían los defectos Porque sería hasta perfecto ver marcas en tu estructura, que llegaron a cicatrizarse, ampliar la piel, erizar Aun sin tenerte tomado de las manos por el valle de la muerte Y si de alguna forma nos morimos en el paraíso, nos toparemos de repente Solo toma asiento y mírame Cierra los ojos y respira Y poco a poco desnúdate, acércate y sentirás como te hago mía Solo toma asiento y mírame Cierra los ojos y respira Y poco a poco desnúdate, acércate y sentirás como te hago mía Nada como recordar tu cuerpo desnudo O ver esa sensual sonrisa Sentir cuando te alejas en mi garganta un gran nudo Pero mejor recordar cuando moríamos de risa Esas escapadas del trabajo Esos encuentros locos pero de brisa Esas discusiones tontas que terminaban Tú y yo quitándonos las prendas, joyas secas y la camisa Nada como subir poco a poco por tu cuerpo Sentirme como un gran alpinista Escalando tu cintura, tu costilla, tu ombligo, tus senos Y luego sentirme el dueño de tu colina Está de más decir que eres mi femenina Aunque muchos piensen que tú es mentira Sin poner pretextos Lo nuestro lo tenemos en secreto Para no faltar el respeto Solo toma asiento y mírame Cierra los ojos y respira Y poco a poco desnúdate Acércate y sentirás como te hago mía Te propongo a que te escapes conmigo a un lugar remoto Para tener algo táctico Algo así como hacerte el amor en el artántico A lo natural y puro ser o plástico Y es que somos cómplices, socios del placer Como tú, no hay igual a decir verdad Dos locos que hablan de amor Ya que están en busca de la felicidad Y es que sabes de lo fluido de los que te hablo Deserizar entre tus piernas De esos gemidos que te dejan sin vocablo De esas tardes con lluvias que fueron tan intensas Vasquen el beat Que fueron tan intensas De las rimas y las voces De las voces El del pasaje 11 Solo toma asiento y mírame Cierra los ojos y respira Y poco a poco Desnúdate, acércate y sentirás como te hago mía Como te hago mía